¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar haciendo el Iceberg de Qatar 2022. Para el que no sepa qué es un Iceberg, porque nunca lo he traído al canal, es una modalidad de vídeo o una modalidad de posteo, que en su momento se hizo muy viral en Twitter, en la cual se hablan acerca de los asuntos oscuros o poco conocidos de un tema puntual, en este caso el Mundial de Qatar 2022, y se van hablando desde los más conocidos hacia los menos conocidos, justamente con la forma un Iceberg. Hablando de aquellos que están por sobre el nivel del agua, que es la punta del Iceberg, hasta llegar al fondo y la parte más oscura del Iceberg, que es obviamente la que está más por debajo del agua. Creo que más o menos entiende la analogía de por qué a este tipo de vídeos se los denomina de esta forma. Así que espero que les guste mucho la idea del vídeo, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que si conocen otras cuestiones, que creen que yo olvidé en el vídeo, que la pongan en los comentarios, y que ahora sí, comenzamos con el Iceberg del Mundial. A lo largo del mes que duró la Copa del Mundo, fui anotando cada uno de los temas que para mí podían ir perfectamente dentro de este vídeo. Como les comentaba, vamos a hablar de aquellos de los que más se sabe primero, hasta ir hacia el final de aquellos que menos se sabe y que hay muchas teorías detrás. Sin duda, uno de los temas que más ha estado en la boca de lo que ha sido el Mundial de Qatar 2022, y no solamente a lo largo de este mes, sino a lo largo de todo el desarrollo, lo que ha sido inclusive la candidatura, es la corrupción o el llamado Qatargate. Todos sabemos que el Mundial de Qatar fue designado junto con el Mundial de Rusia, que esto trajo muchísimos problemas, que hubo un informe por parte de un fiscal de los Estados Unidos, conocido como el Informe García, y también una publicación por parte de la revista francesa France Football, en la cual se demostraba que hubo compra de influencias, compra de votos, muchos millones de dólares para que justamente se termine seleccionando la candidatura de Qatar para el Mundial del 2022, que después inclusive terminaron plasmándose en condenas en la justicia, y lo que les comentaba a France Football es que inclusive se pudo comprobar que hubo reuniones entre Michel Platini, entre Joseph Platter, y también entre el presidente de Francia, y miembros importantes de todo lo que tiene que ver con la familia real qatarí, para que justamente el Mundial de Qatar se termine celebrando en el 2022. Creo que es uno de los temas más conocidos, pero igualmente creo que, como mínimo, para comenzar el iceberg tenía que estar dentro del video. Sin duda, uno de los temas más polémicos que ha tenido esta Copa del Mundo fue la violación de los derechos humanos, y puntualmente la muerte de muchos de los trabajadores que participaron en la construcción de la gran mayoría de los estadios y también la infraestructura necesaria para poder albergar esta Copa del Mundo. Se conocieron cifras escalofriantes de casi 6.500 muertos, que justamente eran todos trabajadores, inmigrantes, que habían ido a trabajar a Qatar para poder tener un sueldo, pero debido a las condiciones insalubres, jornadas de 16 horas consecutivas, temperaturas de 50 grados, pésimas condiciones higiénicas, apenas posibilidades de comer, hicieron que lamentablemente estas personas, jóvenes además, personas de entre 30 y 35 años, mueran, y según el gobierno de Qatar, sea por cuestiones naturales, cuando claramente todos sabemos que 6.500 personas en una edad en la cual están todavía con mucho tiempo para seguir viviendo, y además están en una buena condición física como era la de estas personas antes de comenzar a trabajar, evidentemente hay un factor común, que fueron todas estas cuestiones que les comentaba, las muy malas condiciones de trabajo a las cuales se vieron implicados para poder cumplir con las expectativas del Mundial de Qatar, que terminó con estas 6.500 muertes como mínimo, que es lo que se viene hablando hace un año en lo que fue la construcción del Mundial de Qatar. Uno de los temas de los cuales habló mucho en la previa a la Copa y el inicio de la misma fue la aparición de hinchas falsos. En las redes sociales, muchos periodistas que estaban cubriendo el Mundial de Qatar comenzaron a notar que había grandes oleadas de hinchas o personas con las camisetas de las elecciones de Brasil, de México, de España, Alemania, por poner algunos ejemplos, pero que después cuando se las observaba de cerca parecían mucho más población nativa que propios hinchas de esos países, por lo cual empezó a circular mucho el rumor de que la organización y el comité de la Organización del Mundial de Qatar estaba pagando hinchas para que justamente el Mundial genere mucho más entusiasmo en las calles, sabiendo justamente que muchos países no habían podido llevar gran cantidad de hinchas porque el Mundial no había despertado tanto interés por todas estas cuestiones de los derechos humanos y también por el alto costo que esto podía sobrellevar. Por parte de la comisión lo negaron rotundamente, pero siempre quedó esa duda acerca de si en Qatar se pagaron hinchas falsos para que simularan que había mucho más apoyo en los estadios. En la previa del primer partido, el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, comenzó a circular muy fuerte el rumor, por parte de un periodista árabe en las redes sociales, de que Qatar le había pagado 7,4 millones de dólares a 8 futbolistas ecuatorianos para que estos vayan para atrás y en el segundo tiempo se dejen perder 1 a 0 frente a Qatar y de esta forma darle la victoria al anfitrión. Por lo que se pudo averiguar, este periodista árabe es un periodista que venía militando en contra de la Copa del Mundo y si bien el partido estuvo rodeado de esta suspicacia, la verdad que a la hora del desarrollo quedó bastante claro de que el rumor no era tan cierto porque Ecuador terminó ganando con contundencia por 2 a 0. Otra cuestión que estuvo vinculada a Ecuador fue el caso Bayron Castillo, futbolista que por todo lo que se generó antes de la Copa del Mundo finalmente no terminó siendo citado para evitar futuros problemas. Sin embargo, también en este mundial hubo otro caso Bayron Castillo que terminó resolviéndose de forma positiva, que fue el caso de Ismael Jacobs. Es un lateral izquierdo que nació en Alemania pero que representó los colores de Senegal en la Copa del Mundo y hasta un día antes del primer partido frente a los Países Bajos se encontraba inhabilitado por parte de la FIFA más allá de haber jugado algunos amistosos en la previa con Senegal porque justamente no cumplía con ciertos requisitos para jugar con la selección de Senegal dentro de ellos obviamente por haber nacido en Alemania y no haber realizado los trámites a tiempo. Sin embargo, la FIFA en la previa al partido finalmente le dio la posibilidad de jugar y pudo desarrollar toda la Copa del Mundo con Senegal sin ningún tipo de problema. En el partido de la primera fecha del grupo C entre Argentina y Arabia Saudita que fue victoria de los árabes sorpresivamente por 2 a 1 hubo una historia muy particular detrás del árbitro de ese encuentro. El árbitro de ese partido fue el esloveno Slakko Vincic considerado uno de los mejores árbitros de su fútbol y además que hacía su debut en la Copa del Mundo. Se pudo conocer en la previa antes de que se juegue el partido que este árbitro en mayo del año 2020 había sido detenido en Eslovenia por una causa de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas. Aparentemente había sido encontrado en una redada de la policía junto con otras mujeres y hombres donde había gran cantidad de mujeres había gran cantidad de armas y también muchísimo dinero. Finalmente este árbitro terminó siendo desvinculado fue defendido por parte de la Federación Eslovena que dijo que no tenía nada que ver pero obviamente también quedó la particularidad de que este árbitro tuvo esas causas durante parte de su carrera. Vamos a hablar ahora acerca de André O'Nana. El futbolista camerunés, arquero del Inter de Milán y una de las figuras de su selección fue titular en el primer partido en lo que fue derrota 1-0 frente a Suiza y sorpresivamente después de eso no volvió a tajar en la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que ocurrió detrás de la situación de O'Nana? Bueno, se pudo conocer que tuvo un entredicho con el técnico de Camerún, Rico Bertson en el cual le había dado a entender que tenía que cambiar un poco su estilo de juego que necesitaba que juegue mucho más en largo y que arriesgue menos intentando salir jugando con sus compañeros O'Nana no lo aceptó por lo cual Song tomó la decisión de mandarlo al banco de suplentes. Él entendió que eso no era posible y de esta forma decidió directamente abandonar la concentración y no volver a tajar para Camerún durante la Copa del Mundo. Después inclusive terminó enviando un comunicado público en el cual fue muy duro con el técnico y dijo que no compartía ni las decisiones deportivas ni personales del técnico de Camerún. Otro de los hechos más particulares que vimos durante esta Copa del Mundo fue lo que ocurrió en el partido entre Marruecos y Bélgica con el arquero Bono. Uno de los grandes arqueros que vimos en esta Copa del Mundo y que en ese partido en particular iba a ser titular frente a los belgas aparece cuando están todos los jugadores de Marruecos cantando el propio digno pero una vez que se hace en la foto protocolar de los 11 titulares ya Bono no aparece y aparece su suplente que era Monir el Cadui que es finalmente el que termina tajando en ese partido que Marruecos gana muy bien 2 a 0. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Porque un futbolista que sale a cantar el himno con sus compañeros siendo titular finalmente desaparece de la iluminación. Lo que se pudo conocer después es que Bono no termina tajando porque después justamente de esa situación de cantar el himno sintió una indisposición estomacal un dolor bastante importante lo cual le impedió jugar y se podría haber debido a unos calmantes que había tomado por una lesión que venía arrastrando en la cadera y que obviamente le hubiese impedido jugar si no hubiese tomado esa medicación. Otro de los escándalos que vimos en esta Copa del Mundo fue lo que ocurrió en la selección de Serbia. Llamó mucho la atención de por qué Dusan Blaovic una de las grandes figuras de esta selección no fue titular en los dos primeros partidos. En la previa al tercer encuentro frente a Suiza que finalmente terminó siendo titular se habló mucho acerca de un escándalo sexual en la selección de Serbia en la cual supuestamente Blaovic habría tenido relaciones sexuales con dos de las esposas de sus compañeros puntualmente de Luka Jovic y también de uno de los arqueros suplentes. Esto terminó siendo muy desmentido por parte de Blaovic diciendo que era algo completamente absurdo pero llamó la atención que siendo una de las figuras no haya jugado en los dos primeros partidos y que además frente a Suiza a la hora de festejar tuvo un gesto bastante elocuente en lo cual muchos lo tomaron en referencia justamente a muchos de estos rumores. Ya en los cuartos de final se habló mucho acerca de la maldición del gato que terminó perjudicando a Brasil. ¿De qué va esta maldición? Bueno en el Islam y particularmente en Qatar los gatos son muy venerados y son considerados animales sagrados. En la previa a lo que fue el partido frente a Croacia en una conferencia de prensa con Vinicio Junior se pudo observar al jefe de la delegación de prensa de Brasil agarrar un gato y arrojarlo hacia el suelo porque estaba parado sobre el mostrador donde se estaban dando las entrevistas. Esto fue muy mal visto en las redes sociales y se empezó a hablar mucho acerca de esta maldición por el destrato que habían tenido hacia el gato. Por parte de Brasil para intentar anular esa mufa entre comillas decidieron adoptarlo y ponerle exa obviamente en referencia a que iban a ser exa campeones. Sin embargo la maldición del gato se terminó llevando puesta a Brasil porque terminaron empatando frente a Croacia y se quedaron afuera de la Copa del Mundo. Creer o reventar. Otro de los casos más llamativos en esta Copa del Mundo fue lo que ocurrió con Karim Benzema en Francia. Karim Benzema recordemos fue expulsado durante muchos años de la selección francesa y particularmente por el técnico Didier Champs por el problema que había tenido con Valbuena y todo lo que había surgido a través de ese famoso video y los problemas judiciales. Finalmente para la Eurocopa el año 2021 decidieron volverlo a convocar de alguna forma perdonarlo e iba a estar presente en esta Copa del Mundo además siendo el vigente campeón o mejor dicho el ganador del último Balón de Olo. Finalmente por una lesión parecía que no iba a llegar a estar en la Copa del Mundo pero a medida que Francia fue avanzando y estando Benzema dentro de la lista de 26 se abría la puerta a que vuelva y esté para las instancias decisivas de la Copa del Mundo. Sin embargo eso nunca terminó ocurriendo a tal punto que inclusive Benzema ni siquiera viajó a presenciar y acompañar a sus compañeros a lo que fue la final frente a la Argentina. Esto obviamente empezó a generar muchísimas suspicacias y controversias a tal punto que se habla al día de hoy que la relación entre el técnico francés de Jams y Tarín Benzema está completamente rota y ese fue el verdadero motivo de por qué nunca volvió a la selección francesa para tener algunos minutos en Qatar. Sin duda uno de los temas más polémicos que hemos vivido a lo largo de esta Copa del Mundo fueron las misteriosas muertes de algunos periodistas. Todo este tema explotó a raíz de lo que fue el fallecimiento de Grant Walt uno de los periodistas más reconocidos de soccer en los Estados Unidos que se desplomó sorpresivamente porque además era una persona joven en el partido frente a Países Bajo y Argentina y que fue imposible reanimarlo. Todo obviamente tomó un color un poco más complicado en el momento en el cual se conoció que había sido retenido por la seguridad de los estadios al intentar ingresar en el partido entre Estados Unidos y Gales con una remera que tenía los colores de la bandera LGTB y sobre todo cuando su hermano publicó en las redes sociales diciendo que lo habían asesinado. Sin embargo esto se terminó de esclarecer cuando se realizó la autopsia y se pudo determinar que su muerte había sido causada por un aneurisma. Se sumó también a la muerte de Walt las muertes por ejemplo de Roger Pierce un británico de 65 años también periodista y de Khalid Al-Misah un qatarí que se trabajaba en la parte de fotografía. Sin embargo en estas dos muertes tampoco terminó de quedar clara cuál fue la causa de la misma pero en general no se pudo comprobar tampoco ningún tipo de juego sucio. Y por último para finalizar el iceberg vamos a estar hablando acerca de una oscura teoría que envuelve el logo de Qatar. Es el logo tan reconocible que parece un ocho blanco que hemos visto a lo largo de toda la Copa del Mundo que según la FIFA cuando le han consultado sobre su significado habla de que encarna un evento que conecta e involucra numerosos países a lo largo del planeta entero pero gente que conoce sobre el tema y que lo ha observado mucho más de cerca entiende que el logo de Qatar verdaderamente es una serpiente de uroboro. Esta serpiente de uroboro se remonta al antiguo Egipto y simboliza el ciclo eterno de las cosas el retorno eterno la eterna lucha y el esfuerzo inútil y es una especie de serpiente que se come su propia cola y da a entender que el ciclo vuelve a comenzar más allá de lo que realice cada uno con sus acciones sin embargo esta serpiente para otras personas tiene otro significado mucho más oscuro y entienden que la serpiente de uroboro en realidad es una referencia a Satanás Lucifer o también conocido como el Diablo obviamente esto ha despertado muchísima polémica por la gente que entiende y piensa obviamente que no es una casualidad sino que realmente cuando decidieron por parte de Qatar elegir este logo lo hicieron pensando justamente en este significado así que creo que con esto abordamos la mayoría de los temas polémicos o misteriosos que tuvo esta copa del mundo algunos directamente ligados a lo futurístico otras teorías un poco más locas como la última que vimos pero creo que valía la pena hablarlo en este video que no sé cuánto durará pero me parecía interesante y por eso fui anotando hechos a lo largo de este mundial obviamente me pudo haber olvidado cosas y hay cosas que no estarán déjenla en los comentarios suscríbanse al canal y activen la campanita dejen su me gusta yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video